A usted, recuerda el asesinato de estas dos menores de edad, el periodista Marvin García se encuentra junto a las autoridades que están llevando a cabo estos operativos en la zona 4 de Villanueva y Marvin nos actualiza toda la información sobre cuáles han sido los resultados hasta este momento. Adelante Marvin, buenos días, cuéntanos. Adelante Marvin, buenos días, amigos televidentes, claro, como has manifestado y hemos estado desde las 6 de la mañana con 30 minutos, es la hora que aún no las fuerzas de seguridad no trasladan a un juzgado correspondiente a las dos personas que fueron capturadas acá y localizadas. En este allanamiento, en este sector que usted lleva en su pantalla, acá precisamente en la décima avenida y cuarta calle de la zona 4 de Villanueva, donde nosotros nos encontramos precisamente en este momento, dándoles a conocer los detalles de los presuntos responsables de haber acribillado a estas dos mujeres, una de 19 y 14 años respectivamente. Como ustedes recordarán, ese hecho se registró precisamente el fin de semana, el pasado fin de semana, posteriormente las fuerzas de seguridad realizan el día lunes tres diligencias de allanamiento, no localizaron algún indicio o alguna evidencia que les llevara con precisamente los presuntos responsables de este doble crimen. En este preciso momento, pues el Ministerio Público ha finalizado de embalar y de poder tener el acta correspondiente, precisamente de las armas de fuego que han localizado, la droga, así como las municiones que usted va a ver en su pantalla en este momento, que hemos tenido el acceso respectivo, para poder llevarles a ustedes las imágenes de lo que está ocurriendo dentro, donde se encuentran estas dos personas, quienes ya, como hemos reiterado en varios enlaces, se habla de los presuntos responsables del asesinato de estas dos mujeres, quienes fueron ejecutadas a balazos dentro de una panadería, es lo que nosotros podemos mencionarles, y quienes en esa ocasión, el pasado fin de semana, ellas aún con vida, con signos vitales, fueron trasladadas por los bomberos voluntarios hacia la emergencia del Hospital Rubel, donde minutos después fallecieron. Ese es el caso del que estamos hablando y que nosotros estamos dándoles el seguimiento, porque hay que recordar de que tanto la Procuraduría General de la Nación, así como todas las instituciones que velan por los derechos de la niñez, se han unido precisamente y han repudiado el ataque armado, como se dio cuando quedó grabado por la Cámara de Seguridad de la Panadería, donde se fueron ejecutadas estas dos jovencitas. Lo único que podemos ampliar es de que ya se ha finalizado contabilizar las armas, hay un fusil de asalto, el que se encuentra acá, que es uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, y ellos lo mantenían. Ya hemos hablado también que se pertenecen a una clica de la Mara Salvatrucha, quienes son los presuntos responsables de cometer este doble crimen. Otro de los aspectos que podemos mencionar es de que de momento han indicado que se está atrasando, precisamente la dirigencia, esto a raíz de que aún no han llegado las órdenes de captura hasta este lugar, luego que la haya solicitado la fiscal que está a cargo de la dirigencia, y es por ello que eso es lo que están esperando precisamente en este momento las fuerzas de seguridad para poder hacer efectivas y, bajo fuertes medidas de seguridad, trasladar a los presuntos responsables de este doble crimen hacia el juzgado de Villanueva. Lo es lo que han manifestado de momento las fuerzas de seguridad, como usted puede observar, hay un vasto operativo en este momento, porque todavía aún trasciende de que mareros de esta misma clica, de esta Mara Salvatrucha, se están reuniendo, ellos porque quieren evitar que sean capturados y trasladados hacia el juzgado de Villanueva. Sin embargo, las fuerzas de seguridad han redoblado la presencia policial en este momento, han llegado más unidades de la Policía Nacional Civil y más los que están dentro de este lugar, donde alquilaban apartamentos, acá era donde ellos se ocultaban, utilizaban por dónde dormir, y cuando ellos precisamente los observaron desde ayer, inteligencia de la Policía Nacional Civil, cuando ellos entraron a descansar, ellos se dieron cuenta y se mantuvieron toda la madrugada para ver si salían de ellos de acá y poderlos retener. Sin embargo, durmiendo los encontraron cuando ellos ingresaron las fuerzas de seguridad hacia el domicilio donde se encuentran estas dos personas. De momento no se sabe, no se conocen los nombres de estas dos personas, dos hombres que han sido detenidos. Sin embargo, más adelante tendríamos nosotros la actualización cuando las fuerzas de seguridad ya o el Ministerio Público de la Orden para el traslado de estos dos detenidos hacia un juzgado correspondiente. Como repito, estaremos a la expectativa con mi compañero acá para poder llevarles a ustedes, Juan Carlos Calderón, con estas imágenes que usted puede llevar en este momento. No tenemos mayor acceso para poder ingresar al domicilio, lo que sí es de que dentro del mismo hay un promedio de 20 agentes de la Policía Nacional Civil, así como también ocho personas del Ministerio Público quienes se encuentran porque se está llevando minuciosamente la búsqueda de más ilícitos dentro de esta habitación o este apartamento que mantenían estas dos personas, sicarios, presuntos sicarios de la Mara Salvatosa. Estaremos a la expectativa cuando se han trasladado estos dos detenidos, pero de momento han indicado que aún no han trasladado las órdenes de captura, no las han emitido, pero ellos por eso mantienen esta seguridad perimetral y dentro donde se encuentran los dos sicarios. Vuelvo con ustedes a Estudios Sicarios. Mara Salvatosa. Bien, Marvin, aprovechando la comunicación contigo, te quisiera preguntar cuál es ahora el proceso, cuánto tiempo más se podría esperar para que llegue una orden de juez competente y finalmente se le pueda dar captura a estos dos presuntos responsables de ser los victimarios de estas dos hermanas. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es la reacción de los vecinos del sector en donde ellos están siendo ocupados por las autoridades ante el conocimiento de que estos dos presuntos sicarios permanecían en este sitio en Villanueva? Cuéntanos. La primera interrogante te puedo responder rápidamente y es que cuando ellos ingresan a las seis de la mañana con cinco minutos a este domicilio, pues encuentran con los fusiles, todas las armas a dos hombres. Ellos desconocían de quién se trataban, pues rápidamente se llaman a Unidad de Dipanda y posteriormente a DEIC, por quienes son las dos unidades de la Policía Nacional Civil quienes realizan la investigación de los criminales para dar con los responsables, ya que existe un mandato que tienen que investigar rápidamente y capturar a los responsables. Cuando arriban los agentes de Dipanda, de la Policía Nacional Civil, ellos identifican plenamente que de ellos se trata porque no solo de este caso se está investigando, sino también de otros casos de su presunta participación de asesinatos, de cobro de extorsión de esta clica de la Mara Salvatrucha. Posteriormente, DEIC reconfirma que se tratan de estas dos personas y en ese momento, cuando transcurre siete de la mañana con 15 minutos, pues la fiscal a cargo de la dirigencia ordena para que se puedan agilizar las órdenes de captura de estas dos personas para que puedan llegar hasta este punto y de momento, después de cinco horas, podemos hablar, pues no ha llegado, las órdenes de captura se están todavía trabajando en este momento, es lo único que se está esperando para notificarles que serán trasladados a un juzgado correspondiente. En el caso, cuando me preguntas de qué es lo que dicen los vecinos, puedes ver tranquilamente, los niños corren de un lado a otro, pero los vecinos saben que el que habla acá, mal le va, entonces ellos temen, nadie habla, nadie dice nada, nadie conoce a nadie, porque saben que es un territorio de pandilleros de la Mara Salvatrucha y esto hace a que cae en todo, no puede hablar, la gente cuando tratamos de acercarnos se huye, se encierra, cierra sus puertas, sus ventanas rápidamente cuando se ve que se acerca algún agente de la Policía Nacional Civil o los comunicadores que estamos acá cubriendo esta información, esta noticia desde este lugar que están esperando y a la expectativa de muchas organizaciones que velan por los derechos de los menores, quienes están a la expectativa de observarse y saber, conocer, que si en verdad han dado con los presuntos responsables de este doble crimen de estas dos mujeres. Y es por ello que te puedo decir, nadie quiere dar versiones, saben qué territorio es acá. Otro de los datos que decía alguien es de que se ve tranquila la situación en esta de la colonia, pero a las seis de la tarde, cuando entra la oscuridad, nadie sale a la calle porque sabe que puede haber algún ataque armado, pueden estar los pandilleros asaltando y puede ser víctima de cualquier delito las personas que salgan en horas de la noche. Mientras que otros dicen que aquí es tranquilo, sin embargo, acá operan varias clicas de la Mara Salvatrucha en este sector, quienes mantienen constante rivalidad con los 18, quienes se pelean el territorio por el cobro de extorsión, por cometer otros ilícitos. Situación que pone un poco tensa la situación en este sector porque como las personas se esconden y nadie quiere hablar, pues únicamente uno tiene que estar afuera de este domicilio pendientes porque la fiscal ha dicho que es un caso que no se puede estar dando mayores detalles, mayores información de lo que está sucediendo allá dentro de este domicilio, donde nosotros, como repito, con Juan Carlos Calderón, hemos estado desde las seis de la mañana con 15 minutos, pero todos, todos los vecinos en este sector están enterándose a través de TN23 para conocer la noticia y cuando tiramos nosotros o cuando estamos dando cualquier información, pues rápidamente ellos han entendido de qué se trata, por qué tanta presencia de la Policía Nacional Civil y qué es lo que hemos dicho, quiénes estarán dentro de este domicilio y ellos se han enterado a través de este medio y es por ello de que únicamente cuando pasan frente, corren, cuando pasan a la tienda, a las tortillerías acá, corren los vecinos porque es un poco tensa la situación, hay calma en este sector y algunas personas no quieren hablar porque ellos dicen de que temen por represalias por parte de los pandilleros. Es por ello de que nadie puede dar entrevista, nadie puede opinar en torno a estas dos personas que se mantienen copadas y están únicamente, solo para notificarles, la orden de captura y en el caso de cuánto puede tardar una dirigencia de esto por parte de un juez competente, pues es la solicitud y de acuerdo a la carga de trabajo que se mantenga por la judicatura que estará emitiendo la orden de captura, pues podría durar entre dos a tres horas, han manifestado los fiscales y las autoridades que se mantienen en esta dirigencia de allanamiento judicial acá en la zona 4 de Villanueva. Este es mi reporte, yo regreso nuevamente con ustedes. Gracias, Marvin, por todos los detalles.